RUN TILL I CAN'T NO MORE I GOT THE HORSES IN THE BACK OR STOCK IS IN THE SIDE Bonjour les fans Comment Adios vos Je suis le ravine Que tal mi francés Hola ya Estamos en el servidor francés Supuestamente es francés Si porque está traducido A francés Y vamos a jugar un UHC RUN Vamos a un UHC RUN A ver si me va Partirá rápido Sale Vamos a empezar su 6 Interesante A ver Corte hasta que empecemos Miuuuu Miuuuu Niasu 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 Ya ya está a punto de empezar Veamos donde nos toca Somos 7 jugadores 10 Montaña Nos beneficie Si ravine ravine Perfecto Vamos Acá aquí está la ravine A lo cual si vamos a tener access Va a poder visitar Vamos vamos Perfecto Vamos Vamos así rapidito Tin Tin Vamos 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 Pum Pum Vamos vamos Ruperrumpe No La técnica de coger manzanas Vamos 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 Manzanitas Ya creo que con esto nos basta de madera no? Vamos Vamos por caña Y si no encontramos a por vacas A ver Vamos 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 Este es run A ver Hola Vamos 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 No sé con cuánto A menos pasame una librería y va a aumentar el nivel Vamos vamos ya está la ravine estaba por acá Está yendo al centro también Ajá Aquí estaba la ravine Si Voy a usar la madera Que recolectamos para hacer esto Vamos vamos pica pica Hay que ir con mucha paciencia Paciencia y paciencia Vamos hacernos un cubito de agua y con eso ya podemos bajar A ver A ver Vamos a apagar la lava de aquí Y tenemos que bajar por acá A ver vamos A ver vamos A ver vamos A ver vamos 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 rápido Vamos rápido A ver Otra Otra Más Más Que no se pudo hacer ya te cuento otra vez la misma tengo solo 9 minutos voy a seguir ok ya tengo la miniatura al menos para ponerla aquí arriba si no me equivoco siempre hay un cofre con diamantes irrompibilidad fino ganado, ganado, estamos ganando polvora no me va a servir me dieron más ahorro ahora toca el cofre de abajo el que es más arriesgado no es el mismo es el mismo no por donde viene la productividad más alta creo que viene por aquí arriba vamos a ver cuando están las dos olas cruzándose pero eso es ya para septiembre por ahí septiembre vamos a leer bien de acá pero en la oficina se estimaba que eran como 15 puestos si no me equivoco o 12 entonces se dan 12 puestos no es cierto si ¿que está el cofre de abajo? no hay un cofre de abajo sino sí no hay un cofre de abajo si hay un cofre de abajo no hay un cofre de abajo hay un cofre de abajo ya la mesita de acá, no, si tengo tengo para las manzanas el hierro aquí, vamos a cogerlo para el yunque nos falta un montón, cogemos esto aquí más iron aquí pongo un rupto, dámelo nos falta como me dio esta rata caña ya no la va a necesitar vamos me hierro aquí tengo que botar a los dos esqueletos con 6 minutos y el otro que está aquí aquí debería cambiar donde estaban los diamantes allá ok tengo para pichera excelente más diamantes necesito agua más diamantes vamos a estar full me lo voy a dejar así palos necesitamos palos el pico de diamante y picar esto que sean 4 que sean 4 voy a subir el video sin editar solo con la intro y nada más a ver vamos vamos son 4 perfecto vamos vamos rápido rápido vamos a tenerla bien entera tengo suficiente no vamos vamos necesito 30 y ya lo si perfecto ahora si vamos vamos justito justito la mesa de encantamientos pim pim y pim a ver ahora hay que decir palos tin 4 en las botellas de experiencia vamos rápido rápido prote 1 donde está prote 1 prote 1 prote 1 prote 1 prote prote 1 prote 1 prote 1 el pantalón me encanta se mol dame comprote comprote no ok a ver esto fuera esto fuera esto fuera esto fue por lo de los efectos el de los efectos no los diamantes para que nadie coja el oro no 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 tengo el lápiz para encantarme la espada pero por si acaso si la encuentro me lo llevo esto por aquí por acá aquí puede haber lápiz vamos 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 lápiz 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 quiero lápiz no carbonillero vamos 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 a buscar lápiz rápido lápiz lápiz diamante no tengo lápiz no hay lápiz es diamante pero quiero lápiz tengo 30 segundos bueno ya voy a buscar por ahí uno no tengo hierro para crear uno de lápiz bueno subamos en lo en los últimos 10 segundos que nos queda ya con esto me basta que encontremos un lago de lava lago de lava lago de lava un lago de lava necesito lago de lava lago de lava porfa 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 un lago de lava no esto lo añado si encuentro lápiz rápido sé que no es tiempo de luchar pero ya ¿qué es eso? a flores me engañaron a ver no hay la quiero bajar más no me sean así creo yo ya es perfecto él se cura yo me voy a equipar full diamante vamos el pantalón para estar igualaditos a ver pim pim vamos vamos ahí está vamos está muy centrada ok aquí se nota que hayan que han peleado hay que estar atentos es el requerimiento a ver a ver a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? sí ya vamos a por ahí tiene fire ñau gg estoy encantado ¿qué podía hacer? bueno bueno espero que les haya gustado estoy temblando solo voy a dar aquí el video así y ya nada más y nos vemos hasta la próxima chao bro y aquí con mi cabeza pequeña y mi gemelo que está allá nos vemos chao yo niños ninguna ni ni que ni